Villa Hidalgo el Cubo Guerrero, se prenderá compá Villa Hidalgo el Cubo Guerrero En Villa Hidalgo el Cubo Guerrero, se pondrá bueno raza Espectacular bailazo, llega con todo su equipo iluminación Este viernes 12 de noviembre, una de las agrupaciones La máxima, la máxima, representante de la música de Tierra Caliente La leyenda de Servando Montalva Nadie se muere de amor, claro que me está doliendo Pero ya no tiene caso que te siga mal diciendo Bailazo de lujo, con la leyenda de Servando Montalva Que poco saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Viernes 12 de noviembre, la leyenda de Servando Montalva No se puede negar que nos quisimos Si nuestro amor fue tan bonito Alternando Toto Lapan Show Resurrimiento, placeres y amores Y de muchas flores, yo me enamoré Me faltó dinero para comprar a todas Pero hasta donde pude, también yo gocé Toto Lapan Show, en Villedalgo el Cubo Guerrero No te puedes perder, bailazo de lujo Viernes 12 de noviembre, en Villedalgo el Cubo Guerrero La leyenda de Servando Montalva Como pude enamorarme de ti Alternando Toto Lapan Show Viva Dios que es lo primero Y con la oficialidad, viva Dios que es lo primero La cita es en la pista Orozco De Villedalgo del Cubo Guerrero Preventa especial, 150 pesos No olvides tu cubrebocas, obligatorio No te lo pierdas raza La leyenda de Servando Montalva Y Toto Lapan Show Ahí nos vemos las caritas razas Promociones al Gabo, te invito